Bueno, Tucumán siempre es bien representado, ¿no? Y en este caso van a estar participando de un concurso a nivel nacional muy importante de vinos. Le agradecemos este contacto vía Zoom a Silvia Gramajo, representante de los Vineros de Tucumán. Bienvenida, Silvia. María Arancibia, la saluda desde los estudios. ¿Cómo están? Buen día. La verdad que es un gusto y un placer siempre compartir con ustedes toda la información que tengamos para darle con respecto al tema de los vinos. Así es. Está como invitada, ¿no? Como invitada jurado para este concurso, el segundo concurso que se desarrolla. Así es, un placer, es un honor para mí que hayan reconocido dentro de lo que son los sommeliers del norte argentino, porque es importante que nuestros vinos, más allá de que participen en distintos concursos, también tengan dentro del jurado participantes o sommeliers o enólogos que entiendan de que son los vinos de una determinada región, en este caso del Valle Calchaquí Tucumano. Claro. Pero esto es importante porque poder determinar, ¿no? Los sabores, los aromas y las características de los vinos del norte, que son muy distintos a los otros, también es importante que tengan representación en el jurado. ¿Y en qué consiste el concurso? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué indicaciones le dieron? ¿Las pautas? Bueno, en realidad vamos a tener las indicaciones en el momento que lleguemos, que será el día 7 a la noche, en donde se van a armar los grupos con los distintos enólogos y sommeliers que, digamos, que están dentro del jurado. Y creo que las características más o menos son parecidas casi en todas las catas, donde son catas a ciegas, donde se presentan distintos grupos de, digamos, del jurado, que tienen una cierta cantidad de vinos que son los que participan, serán entre 20, 25 vinos. Yo calculo yo, no sé si por ahí son más, entonces están todos tapados con una bolsa negra, donde no se puede ver, digamos, la etiqueta y están muy cuidados por las directrices. En este caso son los organizadores de un periódico que se llama Los Andes, en Mendoza, y que tienen, digamos, una serie de medios de comunicación muy importantes, donde han surgido como necesidad de poder trasladar este concurso hacia todos los vinos del país, porque hoy por hoy Argentina, en casi todas las provincias, se están elaborando vinos y están incursionando en distintas cepas en los distintos viñedos. Así que es una maravilla poder tener la Argentina en un concurso con todas las provincias, y en este caso, digamos, Tucumán presente. Eso le va a decir que Tucumán va a estar presente, no más allá de que usted haya jurado también con nuestros vinos. Así es, las bodegas ya han enviado los vinos que van a participar en este concurso, y bueno, va a ser, por supuesto, mucha responsabilidad, porque hay que determinar con el aroma y con las cualidades organolépticas y saber que son del norte argentino. Pero hay también sommeliers que vienen de Salta, que van a estar de Cafayate, así que es interesante que el Valle Calchaquí esté representado. Sin dudas, sin dudas. Y una vez que se conozcan los ganadores, ¿cuáles son los pasos a seguir luego de este concurso? Y después del día 8 a la noche va a ser la cena de gala, donde se van a dar a conocer los vinos ganadores, y por supuesto que es un momento importante, tanto a nivel provincial en Mendoza como a nivel nacional, porque van a ser transmitidos, creo yo, a los distintos medios de comunicación de Mendoza, y seguramente les estaremos comentando cuáles son los resultados acá, a ustedes el día lunes o el domingo a la noche. Vamos a estar muy expectantes. Silvia, ¿cómo está el sector actualmente? Y bueno, el sector está con muchas dificultades. Sabemos que hemos tenido esta helada, que fue el primero de noviembre del año pasado, que ha afectado y que afecta justamente este año y el año que viene, el tema de la producción de los vinos. Pero bueno, realmente con mucho entusiasmo y ganas de salir adelante y de continuar, muy a pesar, digamos, de las circunstancias que tengan que ver con la naturaleza, con el cambio climático. La Cámara de Bodega sigue adelante con un propósito de continuar en la ruta del vino, y que esto sea, digamos, de una amplia trayectoria que tenemos, y también con una amplia guía hacia el futuro, porque estamos buscando alternativas que tengan que ver con el enoturismo, y esto ha sido una propuesta de gobierno nacional, también trasladada a través del gobierno provincial, a través del IDEP y del ente de turismo, que nos están ayudando y estamos trabajando juntos, para poder ver una alternativa dentro de lo que es la producción de vinos, que viene a ser el enoturismo. Creo que es un camino muy importante para seguir y para aprovechar hacia adelante. Seguro, seguro, sin dudas. Bueno, estamos aquí a disposición para informar entonces cómo finaliza este concurso, y ojalá que Tucumán tenga también una buena elección allí, ¿sí? Así es, vamos con muchas expectativas, y también vamos a participar de un taller seminario, donde vamos a identificar a Tucumán como una zona geográfica, geográfica, identidad geográfica, para poder poner en nuestras etiquetas Valle Calchaquí con las mismas características que lo pone Cafayate. Así que es una gestión muy importante, y creo que vamos avanzando también en todos los aspectos, no solamente en el tema de la calidad de los vinos, sino a nivel provincial, tomando un espacio importante, ¿no? Como provincia vitivinícola. Muchísimas gracias por este contacto, Silvia, muy amable. Lo mejor de la suerte. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego.